¿Qué es el Ayuntamiento de Linares? ¿Qué es el Ayuntamiento de Linares? El centro de estancia diurna que está también en el asilo. Yo la verdad que es una alegría ver cómo los mayores por lo menos este día pueden venir, este es su día, se cierra la caseta municipal solamente para ellos y espero que un año más puedan disfrutar, como vienen siendo habituados en todos estos años, pues de este día de feria. Un homenaje que organiza el Ayuntamiento de Linares a los mayores de nuestra ciudad y yo creo que es absolutamente merecido. Hay que tener en cuenta que las personas que están aquí son algunas muy mayores, otras un poco menos, pero en general son personas mayores y pertenecen a una generación en la que ha sido una generación de renunciar a muchísimas cosas. Renunciar a muchas cosas primero por sus padres, por su familia, luego por su hijo. La mayoría de ellos, podríamos preguntarlo uno por uno, han tenido una vida muy sacrificada, de muchísimo trabajo y de mucha responsabilidad también dentro del ámbito de los cuidados, de los familiares. Y yo creo que ahora esas personas mayores que han cuidado de sus mayores, de sus hijos, de sus nietos que también lo están haciendo, pues se merecen que también les prestemos atención las administraciones, las instituciones, en este caso esta comida la organiza el Ayuntamiento de Linares, pero como sabéis desde la Junta de Andalucía durante todo el año estamos muy atentos a sus necesidades. En Andalucía contamos ya con casi un millón y medio de personas mayores de 65 años y eso hace que nos tengamos que estar muy pendientes toda la población, ¿no? Aquí, como sabéis, hemos mantenido la ley de dependencia y no solamente queremos quedarnos en todos esos cuidados que necesitan, sociosanitarios, ¿no? También, y como hoy estamos en un día de fiesta, me gustaría recordar todas esas actividades que se organizan a lo largo de toda Andalucía, aquí en Linares también, lógicamente, en lo que estamos llamando ese envejecimiento activo, para que las personas que con 65 años, pues en muchos casos y con muchos años también todavía se encuentran muy bien, pues puedan tener una vida social, una vida de disfrute también, de actividades que les permita disfrutar de muchas cosas que no han podido disfrutar antes. A modo de ejemplo, os puedo citar que aquí tenemos el centro de participación activa de la calle Viriato, en el que se organizan cientos de talleres a lo largo del año y tienen más de 10.000 socios en Linares y tenéis que ver la participación que tienen estas personas mayores en talleres que tienen que ver con la música, que tienen que ver con la fotografía, con la informática, con la historia, con la poesía, con la literatura, con la gimnasia y son muy participativos, tienen muchas ganas de hacer cosas y tienen muchas ganas de estar bien, ¿no? En Linares yo creo que tenemos una importante dotación para atender a estas personas. En Linares, como decía, tenemos cuatro residencias de mayores, tenemos también cuatro centros de participación activa y luego otros más específicos para las personas que están gravemente afectadas, ¿no? Esto es porque hay un presupuesto y un compromiso político muy importante por parte de la Junta de Andalucía que cada año se renueva, no me gusta hablar mucho de cifras, pero os digo que es el peso más importante seguramente del presupuesto que tenemos en la ciudad de Linares y bueno, pues en eso seguimos, ¿no? Porque creemos que se lo merecen de verdad porque es necesario, pero también porque es una fórmula que ha generado muchos puestos de trabajo en este sector y que creo que contribuye a que todos vivamos mejor.